¿Qué es la mayoría de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional pudiera revertir esa irresponsabilidad, esa medida desastrosa de decretar zonas de paz en Venezuela, territorios de impunidad que el gobierno le cedió a las bandas delictivas con el cuento de que se iban a desarmar y lo que hicieron fue fortalecerse allí, armarse hasta los dientes y aumentar lo que son las extorsiones, los secuestros, los robos de vehículos, el tráfico de drogas en esos sectores que son denominados zonas de paz.